¿Qué tal? Les salió con mucho gusto, muy buenas tardes, bienvenido a Noticiero 33. Se celebra hoy el Día Internacional del Migrante, una presencia, digamos, cotidiana en esta región y que está frecuentemente asociada a la indigencia y, por desgracia, en algunos casos, a la Comisión de Delitos. Baja California lidera el número de repatriaciones hechas por los Estados Unidos, algo que se refleja en la actividad de la Casa del Migrante de la Colonia Postal, institución que este año ha recibido 9 mil migrantes. Necesitamos, por ejemplo, el frijol, el arroz, azúcar, el aceite, son muy caros hoy en día y nosotros tenemos que esforzarnos para que justamente podamos ofrecer lo mejor para el migrante. Hasta noviembre se habían registrado unas 318 mil deportaciones, de las cuales por Baja California se aplicaron 110 mil 255. La cifra descendió en comparación con los 145 mil con nacionales deportados el año pasado, sobre todo por la frontera de Tijuana. En los Estados Unidos, el Día Internacional del Migrante ha servido para reivindicar el peso político de la comunidad, sobre todo de habla hispana. El 6 de noviembre se implantó un récord de participación electoral, votaron 12 y medio millones de hispanos, lo que despertó por supuesto el apetito de los partidos. El presidente Obama fue reelecto con el 71% de los votos latinos, lo que apuntala el reclamo de una reforma migratoria, hoy opacada por la urgencia fiscal. Mientras llega esa reforma y con ella un eventual programa de trabajadores migrantes, seguiremos teniendo cuadros lamentables en la frontera. Padres de familia, hijos o hermanos de alguien que arriesgan hasta sus vidas al buscar simplemente un trabajo honesto para vivir. De ello le hablaré un poco más adelante. Por lo pronto, reportarle que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, emitió hoy una declaración que contraviene las tendencias, sobre todo en los Estados Unidos. Demanda cesar la criminalización de los migrantes y eliminar de manera gradual su detención administrativa, así como reconocer sus garantías individuales.